Pero en mi casa, en Baby Doll Ven, jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo, sácalo, sácalo Que ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué? Estúpido Yo bien feliz porque podré sacar la MP40 evolutiva Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Oh my God! ¡Wow! Estás bien pedido ¡Bien pedido! ¡Bien pedido! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Los jugadores profesionales deben ser muy serios Los jugadores profesionales Están tirando el marcador Ya no pasa mucho ¡Ay Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No otra vez! Ya empezaron amigos Ya empezaron ¿Qué están haciendo? ¿Qué es? Por favor Johan G Johan Estos Chicos ¡Horario familiar! ¡Caray! ¡Horario familiar! No puede ser No Es parte Es parte Es parte Cambié de cámara Y caímos otra vez Wonka Dijo ¡Góselo! Ahí viene la buchona Vestida a la moda Sus uñas decoradas Su boca bien pintada ¡Ay! ¡Madres qué pedo! ¡Ese es el diálogo y no mamis! ¡Papá! 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 ¿Qué onda gente? Bueno pues yo estaba en una partida de clasificatoria normal pensaba hacer una broma y dije voy a intentar a ver si me sale de pura casualidad que me topé este tipo y andaba muy agradable la verdad luego pues aquí andaba ya en la partida y aquí es donde intentaba hacer la broma aquí pues les muestro lo que quería hacer aquí ya había puesto la moto bien acomodada porque pues lo que pensaba hacer es esto miren aquí dejé unas minas puestas y aquí verán lo que pasó aquí me topé de pura casualidad el tipo con el que andaba en el lobby el que estaba en el primer lugar en la tabla y pues aquí hicimos amistad y vean lo que pasa a continuación ahí espero y les divierto un poco como a mí los dejo con lo que sigue amigo si estás viendo esto lo siento era una broma mi corazón tiene pura maldad yo cuando veo que utilizan la habilidad de cr7 puta habilidad pudrete diablos señorita las mujeres se valoran se respetan aunque no les vio las cosas no me he pasado ni un minuto wey o sea mames espérate las mujeres se valoran se respetan aunque no les vio las coronas se tratan como princesas ya no lo digo por nadie pa' que sepan que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las cincuenta mochico de puta porque no sabe parar seguro porque usted es un manco y hue puta eso es lo que usted es usted es un manco malparido es un manco y usted sigue siendo manco triple esto se va a poner feo una mujer de verdad yo estaba allá y escuché y corrí entonces nos vi y dije cuidado 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 con la viborita cuidado con la viborita cuidado con la viborita cuidado que te va a picar ay ay uy que es eso este es tu ídolo es hermosa como la soy lala utiliza el pinche emote al chile yo toda pendeja pa' lo que quiero el emote de acuerdo esto se sale de control yo cuando le hago emote a alguien de la otra escuadra yo automáticamente muchachos les digo una cosita me van a partir el culo pero quiero decirles que los amo y que sigo siendo hombre ¿listo? eres tan linda que sin duda eres la razón por la que toco el ganso gracias soy chef si quieres te puedo hacer el delicioso nos van que galán hay algo que este joven no haga bien ¿me quieres? yo si yo también mi papi mmm yeah señor que suerte tienen algunos quisiera ser basura ¿por qué? para que siempre me recojas bebé ay que lindo toma una rosa no salgas al sol porque se te puede derretir el chocolate bombón ay que bonito no sabía que eras poeta no vi mi acusas de macro pero no se lo que es eso mejor lo aprendí a subir mira ya c c c c c Chau.